Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, siempre hay que intentar lucir con estilo. Querido estilócrata, lucir bien no tiene por qué representar un reto para los hombres. Hay piezas que son adecuadas para cada persona y que, en muchos casos, pueden ser ajustadas para que queden a la perfección. Recuerda que la forma en la que te vistes dice mucho de ti, por lo que es importante elegir el outfit adecuado para cada ocasión. El primer paso es proponerse vestir bien en cualquier ocasión. Y para esto, no hacen falta grandes locuras ni tendencias extremas para conseguirlo. Simplemente, se trata de recordar algunos elementos básicos que te harán ver con estilo siempre. Lo mejor es que no necesitas mucho dinero ni tiempo para conseguirlo. Estilócrata, no es que seamos superficiales. Pero recuerda que la ropa dice mucho de las personas. Son la primera impresión que damos a los demás. Es por eso que debemos saber elegir, combinar y conocer los trucos para vernos mejor. Y el vernos mejor no es una encomienda general. Tiene que ver con nuestra personalidad particular. Para comenzar, debemos tener claro que para vestir bien, hay que tener en cuenta nuestro tipo de cuerpo. Y en segundo lugar, nuestro estilo de vida. Una persona alta y una persona baja no deben vestirse igual. Y tampoco una delgada y una con sobrepeso. Por ejemplo, una camisa con cuello inglés es perfecta para los hombres que tienen la cara redonda. Si quieres saber más de estos secretos, quédate, disfruta las imágenes, danos un like y prepárate, ya que a continuación conocerás algunos hacks esenciales para que no falles y vistas siempre con estilo. 1. Elección de las prendas adecuadas El armario de un hombre debe ser muy versátil. Contar con las prendas correctas te ayudará a crear infinidad de atuendos que serán los adecuados para cada ocasión. Existen prendas básicas imprescindibles, como los jeans y las polos. Pero existen otras piezas que siempre debes tener, como un traje y camisas. A la hora de elegir los básicos de tu armario, debes tomar en cuenta su versatilidad. Lo mejor es que tengas diferentes prendas que puedas combinar entre sí. De este modo, se multiplicarán tus opciones. Y un consejo, nunca te sacrifiques por estar a la moda. No uses algo con lo que no te sientas cómodo. 2. Viste según tu cuerpo Existen muchos tipos de cuerpo. Lo que le queda bien a uno, no tiene que quedarle bien a otro. Es por eso, que es importante tomar eso en cuenta, a la hora de comprar ropa. Si eres un hombre de complexión delgada, es recomendable que elijas piezas, que no queden ajustadas, pero tampoco holgadas. Además, de que sean rectas. Puedes usar prendas con volumen, o algún estilo en capas. Pero debes tener cuidado con la elección de los trajes, pues si eres alto, existe la posibilidad de que te quede bien de largo, pero un poco grande de lo ancho. Si por otro lado, tienes un poco de sobrepeso, debes evitar la ropa en capas, pues te dará más volumen. También, evita la ropa demasiado ajustada. Además, es preferible optar por colores neutros. Otro consejo para cualquiera, nunca compres ropa muy holgada, o muy pequeña. Tarde o temprano, te arrepentirás. 3. Encuentra tu estilo. En la moda, una de las cosas más importantes, es encontrar un estilo propio. Las tendencias, son referencias. Pero eso no quiere decir que tienes que adoptar, todo lo que salga en las pasarelas. Probar estilos nuevos, no está mal. Solo, asegúrate de que te quede bien. Te sientas cómodo, y que te guste. Pero trata de no llenar tu armario con ropa a la moda. Recuerda que con el paso del tiempo, la moda va cambiando, y los gustos también. Y es normal, que vayan cambiando tus gustos. Pero procura que los cambios, no sean radicales. Con esta guía básica, para el buen vestir de los hombres, podrás lucir muy bien, en todo momento. Recuerda que el no cerrarse, ante nuevas tendencias, es una forma esencial, de adaptar la moda, para que sea, lo que tú quieres. 4. El calzado, es básico. Si eres asiduo de este canal, sabes que uno de nuestros, adayos favoritos, es que puedes juzgar, o conocer a un hombre, por solo, ver sus zapatos. Insistimos, no somos superficiales, simplemente, es un reflejo de hombres y mujeres. Estilócrata, si nunca has tenido, muy buenos zapatos, ha llegado el momento, de cambiar esta situación. Es básico, que tengas calzado formal, e informal, así como cómodo, y deportivo, para cualquier ocasión. Y cuando hablamos, de buenos zapatos, no nos referimos a marcas caras, solo, calzado con buenos materiales, bien cuidados, y limpios. Es más, no solo limpios, extremadamente limpios. limpia tu calzado siempre, antes de salir de casa. Y si son zapatos de piel, llévalos al zapatero de vez en cuando, o utiliza algún hidratado de piel. Formas para zapatos, y lo necesario para que te duren bien, el máximo tiempo posible. 5. Viste de acuerdo a tu edad. Las camisas o camisetas con jeans, son básicas para hombres, de todo tipo. Pero a medida que vas cumpliendo años, es básico saber que hay cosas, que es mejor dejar en el armario. Si ya tienes más de 40, deja de lado las camisetas, y comienza a utilizar camisas. Algunas básicas, como la de color blanco o azul, que siempre se ven bien. Y otros tipos de pantalones, ya sean chinos, o incluso pantalones de vestir. Si eres de los que aman usar tenis todo el tiempo, no estará de más que te pongas zapatos más a menudo. O si tu estilo es formal, utiliza pantalones de vestir, o chinos con tenis, o tenis de piel con apariencia de zapatos. Esto, te hará ver más interesante, y por supuesto, de acuerdo a tu edad. 6. Ignora las tendencias de moda. Cuidado, que no queremos que malinterpretes este punto. No decimos que no tienes que estar atento a cosas como, los tonos de temporada, ni lucir bombacho como un pachuco, cuando el resto de los demás, luce entallado. El secreto, es no empeñarse en llevar siempre lo último en la moda, pensando que así te verás mejor. Estilócrata, no siempre podemos gastar todo el dinero que queremos en ropa. De modo, que es mejor apostar sobre seguro, que acabar comprando algo que pasará de moda pronto, o que simplemente, no se te vea bien. 7. Cuida tu ropa. Esto es básico. Si lo que buscas es verte bien y con estilo, no debes llevar ropa que se vea muy gastada. Pero eso no quiere decir que la debas tirar de temporada en temporada. Si cuidas bien tu ropa, la lavas, planchas, y la guardas de manera adecuada, te durará años, y podrás presumir de ir siempre impecable. Y lo mejor, no tendrás que gastar en ropa nueva cada año. Esto implica intentar que no se manche. Si se mancha, limpiar la mancha con agua, para evitar lavar toda la prenda innecesariamente. Usar determinada ropa para el ejercicio para no sudar, y ensuciar la que usas en otros contextos. Usar un buen detergente que no la decolore. No dejarla días al sol. Guardarla en un closet oscuro. Si no te gusta planchar, puedes comprar una vaporera para desarrugar la ropa. Las hay hasta de 600 pesos, e incluso limpian un poco tu ropa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.